¡Wilbert Huna! Pues vamos entonces con el luchador peruano, ¿no? Efectivamente. Que es un luchador de MMA, profesional, muy curtido ya, ¿no? Tiene bastantes combates y tiene mucha experiencia. Efectivamente, estamos hablando nada más y nada menos que de Wilbert Huanman, 35 años. Acompañado, ahí lo vemos, respaldado por Daniel Laredo y David Trayero. Dos referentes también aquí a nivel nacional. Así que... Sí, totalmente. Sin duda viene preparado. Yo también lo conocemos, ¿no? Lo hemos visto en otras ediciones. Striker Cage es una cara conocida de Striker Cage, un tío muy, 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 muy duro. El último combate que perdió a decisión, pero aguantó mucho y demostró estar hecho de otra pasta, ¿no? De otra casta, sí, señor. Sí, señorita. La verdad que este luchador tiene 21 combates encima suyos, entonces, bueno, ya... Ya no es una broma, ¿no? Ya no es un juego, exactamente, ya sabe a lo que viene, ¿no? Ahí lo tenemos, Wilbert, del Training Unit, Denia. ¡Wilbert, Kiema! Al final es eso, ¿no? Más de 20 peleas en su palmarés, muchísima experiencia y un tío duro. Sí, totalmente, luchando en la categoría de 56 kilos 700. ¡Con Venezuela! ¡José Drago! El luchador también lo hace bastante bien. Otro luchador que, bueno, va también, no tiene tanta experiencia, pero... Pero también tiene un camino, ¿no? Sí. También lo hemos visto aquí peleando en la promotora, ahí vemos el récord. Tiene 23 añitos, claro. No es nada, está empezando, dando sus primeros pasos. Un récord bueno, pues eso, empezando un 2-1. Todavía tiene mucho tiempo para sentarse en un buen puesto, ¿no? En su ranking. Totalmente. Ahí vemos el entrenador, ¿no? Calienta hasta los pies. Sí, con las palmaditas ahí para que pique y entre listo, ¿no? Ahí vemos los controles preliminares a entrar a la jaula. José Drago de su esquina. Lo vemos ahí. Mois viene del Fight Club de aquí, de Tenerife. Sí. También, por lo que decíamos, lo hemos visto en otras ocasiones y... Tienen el nivel, ¿no? Esto, chicos. Esto es poderoso por Bursa. En Blue Corner. 8, 35 años. Desde Perú, la gym, la unión de entrenamiento de Demia. 5, 1, 6, la lucha, 15. Desde Perú, Wilber Huma. En la red corner, de Venezuela, es 23 años. Con 3, Venezuela. Gip, Moiri, su city. 5, 1, 2, los pies. 1, red corner, José Largo. Ahí están los luchadores, cada uno en su esquina, ya saltando, preparándose ya para... Bueno, preparándose ya, están más que preparados, ¿no? Para entrar a luchar y darlo todo. Y ahí empieza el combate, primer asalto. MMA profesional, 3 asaltos de 5 minutos en la categoría Flyweight. Coaching parainyendo, cedo. Tienes la mano a la de izquierda. ¡Eso es! ¡Eso es! Ahí está Gilbert Descendiendo en la pared Y la quiere llevar Uy, entra en guillotina Con un brazo de por medio Así que bueno, tampoco Bueno, a ver, también son diferentes tipos De guillotina También con el brazo es verdad que se puede ejecutar Es más difícil Y más con la guantilla Porque la guantilla al final te genera un poquito de espacio Vamos a ver Vamos a ver Gilbert ha salido bastante bien Y posicionando ahora en esa media guardia Sí, es lo que decíamos Es un luchador muy, muy, muy duro Ahí está, mira, abrazando la cabeza Posicionando bien para Asegurar la posición Y luego golpear Ahí la tiene también un poquito encajada ya Sí, a ver Creo que le faltaría Recuperar un poquito La guardia para poder Ya Igual desde la media Esa la más efectiva Eso es Desde la media la podría tirar Pero tendría que echar casi todo el cuerpo hacia el otro lado Y es muy complicado Sí, porque el otro está pesando bastante bien Eso es Uy, qué inversión Inversión de posición Y va para la espalda Mete los ganchos Los ganchos metidos Guau, 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 guau Cuidado que estamos en un momento muy, muy, muy delicado Mira, le ha cerrado el triángulo El triángulo ahí Vamos, increíble Ahora, una vez que se hiciera el triángulo En la espalda está complicado salir, ¿eh? Sí, no Y además añades esa presión en el tórax En la caja torácica Con todo el oxígeno que necesitas Es muy, muy, muy Como es Estresante, ¿no? Aparte de De lo que te impide moverte Sí, totalmente Porque Uy, uy, uy Tiene la Mataleón ahí Cuidado Cuidado Media la mandíbula, ¿no? Uy Guau, guau, guau Qué inversión Inversión del Del venezolano José Bravo Y pasando la guardia, ¿no? Sí, sí La verdad que Ha sabido ahí Muy bien reponerse Y cambiar las tornas del juego, ¿no? Llevarlo a su favor Sí Vamos a ver si Wulbert Consigue ahí sacar Estas habilidades técnicas Del jiu-jitsu Del grappling Para salir De esa media guardia A media guardia, digamos De la pierna Pues ahí hay que estar Con cuidado Con el tema de los codos Como es que en profesional Los codos en el suelo son Muy peligrosos Muy peligrosos Y Guau, guau, guau Cuidado, cuidado, cuidado Van arriba El mate se desarrolla arriba ahora Muy buenos muchadores La verdad que Con un gran nivel técnico, ¿no? Los dos Trabajamos con mucha Con mucha sabiduría Uy, lo tiene Tiene el single led Guau Y ahí Uf El ribópero quedó debajo Quedó debajo Uy, 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 los codos Uy, uy, los codos Muy bien ahí Cerrando el espacio Para que no llegue El golpeo de su ribán Ahí tiene Guau Mira, llave de pierna Llave de pierna Guau Guau Que tiene Tiene ahí Esa pierna Uf Uf Han sido golpes Bastante fuertes, ¿eh? Superman punch, ¿no? Ahí Wilber lo tiene Contra Contra la pared de la jaula En producción ofensiva Con la esgrima adentro, ¿no? Y un brazo por arriba En la hora del venezolano Lo tiene Lo tiene dominando Revertir la posición Mira, ahí tenemos Las esquinas A Daniel Laredo Y David Trayero Aconsejando a su pupilo Esa presión En la reja También muy importante Con la cabeza Sobre la mandíbula Uf Cuidado esas manos Suena la campana Se acaba El primer Asalto Intenso Intenso Y estamos en la primera pelea Del main event Ya me estoy asustando Ya lo habíamos dicho No iba a ser combates brutales, ¿no? La verdad que sí Disfruto Disfruto mucho Disfruto mucho este evento Y lo que decimos Venir aquí Vivirlo Con este público Tan súper entregado Me encanta Venir a las islas Y ver el amor Y la pasión Que tienen A este deporte La verdad Es increíble Sí, sí La verdad que sí Tenemos Highlights Los highlights Muy dinámica Muy dinámico Este primer asalto Muchas reversiones Muchos cambios De posicionamiento Mira ahí Revertía Muy dinámico Y peligrando en todo momento Las guillotinas Ahí Luego cuando Gilbert le cogió la espalda La verdad que Sí, sí, sí Ha habido momentos Mira ahí Lo sacaba Qué fuerza Qué fuerza De Wilbert Ahí para sacarlo Por encima Incluso Mira ahí Ese mantaleón Va a comenzar El segundo asalto Los chicos Están preparados No se lo piensa No se lo piensa José Bravo Y nada más Que suena la campana Ataca Con ese low kick Vamos a ver Wilbert Buen jab ahí Bien, a ver Llega el cuerpo a cuerpo Y Le tiene la cinturada Entra con ese ganchito Los ganchos metidos Debería de Eso es Apretar más El cinturón Ahí viene el derribo Y Otra Le queda por debajo Esto es peligroso No va a caer en la montada Directamente debajo Aunque Wilbert Está consiguiendo mucho Salir por debajo Tipo Sí No como Él tiene un cuerpo Como más Más pequeño Exactamente Y tiene Tiene ahora mismo Mira Los pies preparados En la jaula Para hacer Es muy un golpe Sí, totalmente Míralo ahí Mira, agarra su pierna Guau, guau El Sprout increíble De El venezolano También Están técnicamente Los dos increíbles No se dejan No se dejan No se dejan No, es lo que decía Wilbert Tiene ¡Woo! ¡Epa! ¡Cuidado! Madre mía, madre mía Ese double leg ¿No? Vamos a ver Ahí empieza Wilbert A pasar el cuerpito Al otro lado ¿No? Cuando tienes una guillotina Tienes que pasar Completamente El cuerpo Al otro lado Sí, totalmente Ahí tiene ya Su hombro Abrazando la cabeza Y con el hombro Presionando ¿No? Un posible Para pasar un bonflum ¿No? Sí, exactamente Bonflum Bueno, bueno Katagatame Hombres diversos Cuidado también Porque ahí José Bravo Se puede quedar Con ese brazo E intentar un tipo Un violín O así Con el brazo Que queda por fuera Tiene que trabajar ahí Wilbert Ese gran ampound Súper agresivo Ese gran ampound Hay peligro Hay peligro Hay peligro Ese gran ampound Es peligroso Esa posición ya Está Está a favor De Wilbert Cómo le agarra Los tobillos ¿No? Para bajarlos Y poder trabajar Más Más cómodo Uf Mira ahí Ese picayelo ¿No? Con esos codos José Bravo Esos codos En la guardia Hacen Hacen mella Hacen mella Sí, además Sobre todo Los codos Lo que tienes Que abren ¿No? Crean General Cortes Y al final Por las hemorragias También Se acaban las peleas Sí, totalmente Puede El árbitro Directamente Para dar el combate ¿No? Por cuidando La integridad física Del competidor Cuidado la ampound Agresivo ahí De Wilbert Terminando la pelea Wilbert Con este asalto Sí, la verdad que sí Está haciéndolo muy bien Con mucha cabeza Muy ordenado Bien ahí Transicionando Ha pasado la montada Wow, wow, wow Le mete los ganchos Wow Dios mío Dios mío Qué inversión Un poco rara ¿No? Tranquilo ahí Tranquilo ahí Tranquilo ahí José Igual tengo La sensación Que a veces Wilbert se precipita Un poco ¿No? Sí, debería estabilizar Un poquito ¿No? La posición Porque iba muy bien Este asalto Y quizás Tiene que revertir Y buscar el juego Lo que tenía antes ¿No? El arriba Buscar ese juego Golpear Tranquilito Uno tiene un poquito De paciencia Sí, eso es Pero bueno Hay que estar también ahí ¿No? Es muy difícil Es muy difícil Además es que Lleva muchos errores El precipitar Yo compito también Compito en el equipo Gran Dill Y muchas veces Me he precipitado He visto las cosas Acabarlas antes de tiempo Y al final Se te duela Ahí vamos a ver Que va a intentar Yo creo Buscar ese brazo Ahí está con el Pateo de abajo arriba ¿No? Sí Esos pateos Son fuertes también Porque Pegan con el talón Y puede hacer Bastante Bastante daño Y he visto También hemos visto No caso Si en peleas Como va alguien Con un gran Ampawn agresivo Y directamente Te lleva un talón Te lleva un este Y te puede incluso No quedar desde el suelo Sí Vamos a ver Quedan Apenas 30 segundos Para que acabe Este segundo round Vemos las esquinas Ahí mira Ahí José Bravo Quizás es más paciente Que se precipita tanto Sí Y aguanta ahí Ese posicionamiento Uy Uy que viene Uy que viene Uy Uy Opa Bonito Mira Cuidado Un triángulo Por ahí Quedan 15 segundos 10 segundos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Se acaba aquí Aquí se dice un poco Como salvado por la campana Por supuesto La verdad La verdad que sí Increíble No te puedes despistar En ningún momento Porque bueno Ya sabemos que en el suelo La técnica El mínimo fallo Si estás avispado Entras Increíblemente Agarrando ese triángulo Cualquier bracito Cualquier detalle Es el que marca la diferencia En el suelo La técnica en el suelo Siempre prevalece Es increíble Vale Sí Venga Estos minutos que pasan Pasan Lento para nosotros Y muy muy rápido Para los luchadores Sí, sí Mientras tenemos estos highlights Ahí Wow Bueno, ahí va el tercer Y último asalto Vamos a ver Madre mía Prepárense Agárrense Porque no va a dejar Indiferente a nadie Eso estoy segura Ahí va Ahí va Este round es decisivo Guaman Wilbert Guaman Conocido como Aquaman Y José Bravo De Venezuela Directamente También de aquí Conocidos Con caras reconocidas En nuestra promotora Sí Bien ahí Bien intentado Bien intentado Bien intentado Madre mía Madre mía Está pasando Que ya va tres veces Que ocurre esto De que cae De arriba Y luego ya Pierde la posición Y cae en la montada Una de las posiciones Más peligrosas En el MMA Mira, ahí lo que está viendo Sangre No llevo al cantar Donde ha sido el corte Pero la sangre Se empieza a ver Es muy duro igual Wilbert es muy duro No le achantas con un corte Con un vera Cuidado Que te puede sorprender Con muchas cosas Sí, pegando sus golpes Y saliendo las posiciones Que se ha caído Cuatro veces la montada Y ya ha salido Sí, 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 sí Es muy fuerte Tiene una capacidad De resiliencia Y saliendo No se deja No se deja No se deja Hay luchadores Que la presión Ya se viene abajo Completamente Y desisten Y es un luchador Que no desiste Mira, cuidado 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 Son peligrosas Porque en cualquier momento Pueden terminar El combate También una forma Uy, uy la Mataleón Cuidado Está la Mataleón encajada Está encajada Está encajada Uy, uy, uy Tiene que pasar esa mano Mucho detrás O ahí intentar el Mataleón ruso Y poner más la muñeca Ahí está Finalizado Wow, 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 wow Felicidades a este gran campeón Y palmea José Bravo Wow, enhorabuena Wilber Que Mataleón Que Mataleón Guaman Se lo merece La verdad Un guerrero No desiste Sí, sí, sí Con ese corte ahí Y no desistió La verdad que Felicidades a este gran campeón Y por supuesto Y por supuesto A José Bravo También que lo ha dado todo Ha sido un combate Precioso Y muy Y digno de admirar Grandes, grandes guerreros La verdad también Demuestran estar Estar al nivel Hacen Que disfrutemos Bueno, ahí tenemos La repetición Wilbert Wow, wow, wow Conocido como Aquaman Que viene del Training Unit De Denia Enhorabuena Wilbert Cara reconocida aquí Te hemos visto más veces Hemos visto también Tu proceso Enhorabuena Felicidades campeón Enhorabuena Ahí vemos Sus esquinas El público también Animando a José Lo que decíamos El calor de las islas El calor de las islas Sí, ese calor Que arropan los luchadores La verdad que Increíble Se me pone hasta La piel de gallina Tipo, wow Increíble En pocos lados Se ve Se ve esto la verdad Mucho amor Mucho amor Ahí tenemos Mira Estas imágenes Son lo que mejor Nos deja nuestro deporte Esto es lo que vale De los eventos Ver esos actos De respeto De honor Sí, de respeto Es que no Respeto Eso es un verdadero Respeto La verdad Sí, sí No queda de otra Dignos luchadores Que están en su proceso Tanto a nivel profesional Como personal Y eso es digno De admirar Muchas bendiciones Aquí a estos dos Dos grandes luchadores Que sin duda Los volveremos a tener Por supuesto El winner En blue corner Va a su misión Wilbert Kuma Felicidades campeón Muy bien Qué gran combate los dos Felicidades Así que La verdad que No, no No deja indiferente a nadie No lo hemos dicho Este tercer asalto seguro No deja indiferente a nadie Ahí los tenemos Dos grandes guerreros Estos dos guerreros Categoría 56-700 Flightweight En modalidad MMA Tres asaltos de 5 minutos Hablamos de combates profesionales Y ahora Vamos a presentar Vamos a dar paso Al siguiente combate Que es de Muay Thai Exactamente ¿Qué más? Cuéntanos Oscar Tres asaltos de 3 minutos Y en el peso Lightweight 70 kilos 300 Van a luchar Dos grandes luchadores Y uno de ellos Es un gran amigo mío A ver Preséntanoslo ¿Qué dos luchadores Vamos a tener ahora? Exactamente Tendremos aquí A Marcel González Que este es el gran amigo mío Que he entrenado mucho con él Y bueno Nos llevamos muy bien Es una persona increíble Y un luchador Extraordinario